Necesito encontrarlo, necesito encontrar el lugar Necesito encontrarlo para poder descansar ¿A qué me llamaron? Necesito encontrarlo, necesito encontrar el lugar Necesito encontrarlo para poder descansar Aquel que llamaron lugar Necesito encontrarlo ahora Dice no vale la pena Dice no vale la pena Aquel Que ya amamos 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 Que ya amamos